Bueno, como lo habíamos anunciado, estamos con el pelado Enrique Peña. ¿Cómo estás? Bien, 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 contento. Bueno, estamos haciendo acá anécdota. Ya te dije, me la vas a tener que hacer de vuelta al aire ahora, no sé si te la vas a acordar también. ¿Cómo es tu relación con el fútbol hoy? Bueno, estoy en Capos, en el programa Los Lunes, hace ya 11 años que estábamos. Y saco un diario deportivo, en la cual sigo ligado al fútbol y tengo a mis dos hijos. ¿Cómo vas a llamar el diario? Todos los deportes. Todos los deportes. Sí, ya está cumpliendo. Un día cuando lo saqué en el año 95, tenía mucho de fútbol femenino, porque yo tenía complejo. Yo vivo en Lagomar y empecé a formar campeonato para el fútbol femenino. Entonces yo lo mandaba por fax a distintos medios y lo único que ponía en grande, el pelado Peña está con el fútbol femenino y lo que a mí me interesaba, nada. Entonces empecé a sacar este diario que cuando se lo llevo a la AUF a acreditarlo, el presidente era Figueredo y me hace señal que iba a durar dos meses. ¿Y cuánto se llevó? Y llevo 20 años. Cumplo un noviembre de 20 años. ¿Y qué haces ahí vos? Soy el director del diario. Cubrimos todo lo que es automovilismo, todo lo de deporte en general. Obviamente hay varias páginas de fútbol porque es el deporte. Pero nosotros lo que tratamos es de que la gente conozca el deporte menor, el que nadie apunta a nada y el que a veces los deportistas hacen mucho esfuerzo, mucho sacrificio y a veces por verse nomás en la foto quedan contentos. Pero bueno, a ese deporte lo tratamos de apoyar. ¿Lo apoyás? Sí. ¿Y tenés periodistas que siguen las cosas? No, tenemos periodistas, tenemos muchos pibes que están estudiando también y pues es un diario casi familiar, ¿no? Sí, sí, sí. Mi hija es la diseñadora gráfica, mi señora también, digo, es todo muy familiar. ¿Y vos cobrás los avisos vos, me imagino? Yo cobro aviso, saco fotos, hago notas, hago todo, digo. Pero ahí el cobrador es el clave. Todo, todo, todo. Hacemos todo. A mí me gusta practicar el deporte cuando opino de algo, practicarlo. Y he hecho automovilismo. ¿Ah, sí? Sí, acá tengo en periodistas de acá a Mario Rosa. Sí. Que me escribe, escribe para todo el mundo porque la verdad, Mario de Uncrada, porque no solo de agua sino de karting o de rally, es el que siempre está dando información de todo. Bueno, ahí lo tenemos siempre a Mario en el diario de mí hace muchos años. En el staff, ahí. En el staff. Quique, ¿y dos hijos tenés jugando al fútbol? Dos mellizos. Son los mellizos que conocí cuando estábamos con Nacional en gira y cuando vine, mis señales ya estaban con dos zapatillas esperándome. ¿Cuándo tenían? Y tenía unos 15 días de haber nacido. ¿15 días? De haber nacido, sí. ¿Y te enteraste de dónde? ¿Te acordaste dónde estabas? Estabamos en México, estábamos jugando un campeonato en México, en Guadalajara estábamos. ¿No? Y ahí era chance. Tenía que esperar a la vuelta. Nada, me acuerdo que mi señal lo tuvo en la Española y en aquella época estaba Deporte Total todavía. Sí. Y en Carve. Entonces Carlitos Muñoz fue el que llamó a... A la Española. A la Española y me llamaron a la habitación donde estaba yo y me estaban contando todo en el momento mi hermano que también jugaba en el fútbol que mi señora estaba teniendo familia. Capotece eran tres hermanos, los tres jugaban al fútbol. No, éramos cinco hermanos y tres jugaban al fútbol. Tres jugaban al fútbol y ahora tenés dos hijos y los dos jugaban al fútbol. No, tengo cuatro hijos. No, pero varones. Ah, varones tengo tres y una mujer. Ah, son tres varones. Sí, uno chico de 10 años. Agustín. Álvaro. Y Álvaro. Álvaro es lo que juega. ¿Son mejores que vos? Sí, juega más, juega mejor. Sí, juega mejor, sí. ¿Por qué? Hay mucha técnica, velocidad, le gusta andar con la pelota. Pero vos decís que es un jugador muy técnico. Sí, hasta que llegué a Nacional. En Nacional, ahí perdiste la técnica. O sea que a mí me pasa una cosa increíble. Yo soy muy de vivir el hoy. Sí. Y a mí me parece que lo del pasado, si lo empezamos a hablar, me lo traes en el recuerdo y me empiezo a acordar cosas. ¿Ni te acordabas, si no? Si no, pero yo me acuerdo, hacemos comida con mucha gente de fútbol y ponen mis amigos de Huracán Buceo, me dicen vos, vos eras terrible técnico y salías jugando y yo ni me acuerdo, viste. Una cosa es salir jugando en Huracán Buceo, otra cosa es en Nacional. No, no, ahora te cuento. Lo de Wander, ponele, también había jugadores que jugaban bien. Mismo Pablo Bengochea, Luis Noel, la China Valle, un equipo que jugaba muy bien. Un gran equipo. Un gran equipo. Y en Nacional, lo que me pasaba en Nacional, que eran todos cráos, eran todos muy buenos jugadores. Lo que quería el técnico era que yo marcara y se la diera a ellos. Que rompieras el juego. Entonces, claro, yo lo que no tenía que hacer era contagiar la marca y después dársela a los que más sabían. Y si te quedás un poquito con la pelota, te sacaban. Y atrás estaba el Bocha Cardacho, el Vasco Stolaza, Marcelo Sarale, el Indio Morana, había una banda barra. Entonces había que hacer lo que el técnico te pedía. Quiere decir que la gente se quedó con una imagen tuya como futbolista que no era la original, decís. Sí, lo que tienen mis hijos, cualquiera de los dos, los dos tienen, ponen el Álvaro que jugó en Japón y estuvo en Paraguay, ahora jugando en el Capiatá. Es muy goleador, jugando de 5. ¿Vená? Él hace un promedio de 6, pero no le tiró libre ni de penal, ¿eh? Si no... Bueno, acá hizo un gol, te acordás, con un libre, porque fue el mejor gol de la etapa. Me acuerdo, pero falta mucho eso acá. Los volantes que le pegan al arco, pelota al borde del área... Nosotros le hicimos gatillo, porque él la va a decir que patea al arco. Y hizo 8 goles, jugando en el campeonato de Paraguay. Jugando de 5. Sí, sí, sí. Y dice que acá en los de Nacional Peñarol hacen 2 goles y hacen toda una... Y yo digo, pa, y mi hijo hizo 8, y tiene 26 años. Claro. Pero les cuesta ser hijos de futbolistas, jugar en Uruguay... Es bravo, ¿no? Es bravo, sí. Te digo, bueno, al hijo del Pato Aguilera se le complicó, al hijo de Fernando Morena también, al hijo de Alves también. ¿Por qué es eso? Y porque la gente se hace una idea de... Primero, los técnicos tienen un poco de temor, ¿viste? Como diciendo, pa, es hijo de futbolista, como que tienen una obligación de ponerlo, y no es esa. Yo no me meto, ni cuando jugaban en Bifu, nunca me metí. No, pero lo vas a ver. Lo voy a ver. Cuando ellos jugaban en las inferiores de Wander, yo me paraba en mi camioneta y miraba el partido de la camioneta y terminaba el partido y me iba. Ellos siempre hicieron solo, viviendo en el lago mar, se iban del complejo, del Nónigo, todo sacrificado. Nunca se les regaló nada, siempre les costó más. Y llegaron, por suerte. Claro. Pero es difícil para los hijos de los jugadores. Sí, sí. Sí, porque poner el hijo de Morena era un muy buen jugador. Y era uno de los mejores de Peñarol. Ponerle que no Peñarol, porque podía jugar en Rampla, en Wander o cualquier otro equipo. Y tuvo que dejar el fútbol. El hijo del Pato Aguilera, terrible delantero, pero muy buen delantero, pero el hijo del Pato le costó. El hijo de Fernando Álvarez, que jugaba de 9, porque jugaba de la edad de mi hijo, y jugaba en Peñarol. En las categorías de Peñarol era el mejorcito que había en Peñarol. Y no pudo jugar, no pudo llegar. Le cuesta, le cuesta más. Es bravo llegar igual a la primera, ¿no? Sí. Hay muchos fenómenos que quedan por ahí. Yo creo, a mí lo que me duele es que veo muchos cracks con futuro, que, viste que ahora hay un promedio, un mínimo de sueldo. Sí. Entonces, pero te voy a decir por qué. En Uruguay, si vos no jugás a los 18, 19 años, en primera, ya a los 20, marchaste, porque a los 21 tienes que tener sueldo mínimo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no jugaste en primera, nadie te paga un sueldo de 1.500 dólares. Claro. Porque dicen, si no llego a jugar en primera. Sí, los clubes ya no. Y en el fútbol, lo que conocemos del fútbol, sabemos que la explosión de cualquier jugador profesional está entre los 25 y 26 años. Claro. Entonces, hay muy buenos jugadores que los veo pintando, trabajando en el supermercado, que no lo supieron esperar. A mí, ponerle yo, cuando dejé el fútbol, yo trabajé mucho para Nacional en captación de jugadores. El primero que trajo fue a Diego Lugano, que yo lo pongo como orgullo, porque fue muchos años capitán de... ¿Y qué viste? ¿Te acordás cuando lo viste? Sí, a mí me lo habló un muchacho. ¿Dónde estaba jugando? En Libertad de Canelones. Libertad. Un muchacho se llama Marcelo Curvelo, que me dijo, Vos, pelado, me hay un pibe acá que es hijo de un futbolista, que juega de 5, juega de 5 en el mismo puesto del padre, de la selección de Canelones. Y hubo un campeonato que jugó la B, la selección de la B, Nacional, y la selección de Canelones. Entonces lo fui a ver. Y me gustó, el técnico era el Hugo de León en primera, y después en la tercera estaba el Pocho Brunel. Y el coordinador era Cajarilla Morales. Entonces, como hicieron la captación, tenía que hacer todo el seguimiento después del pibe, y arreglar con el equipo del interior, porque si va a Nacional directo, le piden un millón de dólares. Y entonces hicimos un negocio ahí, que le servía a Libertad, que era, creo que me acuerdo, donde se era, 25 mil dólares, algo así. Y... Y lo traje para Nacional. ¿Y cómo era? ¿Te acordás? Como jugador. Y era un jugador con una personalidad... O sea, se notaba. Se notaba, sí, se notaba. Aparte, Nacional tenía jugadores veteranos en la saga, estaba el brasileño Sorsao. Sí. Y que era... Porque vos cuando llevás un jugador, te daba un ejemplo, pero una vez llevo un jugador y un técnico me dice, le falta. Y bueno, si no le falta, se lo llevo al de primera. Sí, claro. Y este iba para cuarta y tercera. Digo, fue para cuarta y tercera. Y ya... Porque Sorsao ya se iba a ir de Nacional. Entonces, tenés con quién mirar para atrás. Tenés una... Un metro noventa, un pibe con mucho carácter, con mucha personalidad, que la tenía bien clara. Él fue un pibe que la sufrió de chico porque lo crió su abuela. Claro. Y la abuela, me acuerdo, me llamaba y siempre preocupaba por él, por todas las cosas que... Como toda abuela, ¿no? De seguir. Y se fue a vivir al parque. Vivió en el parque, vivió en el parque. Después tuvimos... Él vino a Nacional ganando un buen sueldo. Ganaba 2.500 dólares jugando en cuarta. Y en tercera, que se lo conseguí yo, porque él, al club, en libertad, no fue muy exigente en pedir. Y él quería vivir en Canerone, porque él vivía con la abuela, que la abuela tenía... Era él y la abuela. Sí, sí. Y fue muy disciplinado, muy bien con todas esas cosas del cuidado. Y se veía que iba a llegar, que tenía ganas de llegar. Y lo tuve 5 años. ¿Seguiste en contacto con él después? Bueno, yo en los 5 años, hubo un año que Nacional no quería, el técnico era Daniel Carreño, había traído a Scotti y a Colorado Curbelo. Claro. Y no lo quería. Y me acuerdo que voy por la Rambla y me salió el teléfono a Diego Aguirre. Y me dice que había hablado con el Pato Aguilera y que sabía que yo tenía a Diego Lugano y lo llevamos para Plaza Colonia. Y ese año fue el mejor salguero del año. El mejor salguero del año. La rompió. Y Plaza Colonia hizo la mejor campaña de un equipo en el interior. Y cuando vino, de vuelta para Nacional, porque era un préstamo por un año, el técnico decía que no lo iba a utilizar tampoco. Y bueno, y ahí salió que Fijer compraba el pase porque Diego Aguirre que era representado por Fijer, lo había recomendado, obvio. Y se lo llevaban así. Todos sabíamos lo que estábamos en el fútbol, al menos Nacional. Menos H. Nadie lo veía. Porque lo vendieron en 200 mil dólares. Sí, me acuerdo. En nada, yo me acuerdo que pataleaba como loco porque yo hice, me fui con Luis Noé para Argentina como no lo iban a utilizar y talleres de Córdoba que estaba el flaco Gareca que era el técnico, lo quería y pagaban 600 mil dólares. Y H. me dijo que no, que quería un millón de dólares. Lo vendió 200. Me fui yo para Miami que estuve en el año 2000 que me fui para Miami un tiempo. Lo venden en 200 mil dólares. A Fijer que es multimillonario porque Fijer es más que es Dios en el fútbol mundial se lo regalaron en 200 mil dólares. Que lo pagó San Pablo por el préstamo. Claro. Y después terminó haciendo la carrera que hizo. La carrera que hizo. Ahí yo me desligo porque Diego me llama y me dice, vos pelado, dice, mira, fija, quiere comprar el pase pero quiere comprar la representación. Y como yo, lo digo, lo quiero como un hijo. Lo liberaste, digamos. Cualquier otro dice, no, decirle que me pague o yo te represento yo. Tenía un contrato firmado y lo hice como que fue ese viejo porque aparte como futbolista también. ¿Y no te arrepentiste de eso? No, para nada. Para nada. Para nada porque lo veo que ha hecho, le ha ido muy bien. Cuando salió campeón de la media yo hablo con él cuando vine acá con la selección y eso cuando estaba. Lo he visto. Lo ves. Y la verdad que me hace feliz. Eso que dice él de que no volvería a jugar a Uruguay porque se siente como capitán de la selección y no le gustaría jugar en un cuadro. No, la verdad no lo escuché yo decir eso. Pero, sí, si dijo eso, él es, ¿cómo te puedo decir? Él tiene mucho carácter y a veces el carácter tenemos todo, ¿no? Sí. Pero él se fue de nacional sin jugar. Es como Forlán, poner un ejemplo. Claro. Diego fue a hacer carrera hablando de lo que le costaba a los hijos del futbolista. Ahí tenés otro claro. Diego fue a Villa Española y no lo quisieron. Fue a Danubio y fue a distintos equipos y no le dio un chance. Hizo la carrera afuera. Diego, son cosas distintas porque Uruguay no sí estuvo en nacional y sí hizo carrera acá. Pero como que no fue reconocido por nacional. Como diciendo, fue el mejor salario del año y fueron a traer otros. Lo vendieron a 200.000 dólares y trajeron a otros. Capaz que esto debe tener un dolor de algo, ¿viste? Porque para hacer eso, si lo dijo, yo nunca lo escuché. No, lo que dijo fue que como jugó tanto en la selección y fue capitán, no le gustaría embanderarse con uno de los dos grandes de manera... Sí, pero él jugó nacional. Por eso te digo, debe tener un dolor interno porque la verdad, nacional no le dio chance. No le dio... Jugó un partido solo. Hizo una gira por Holanda que fue... Fue un suplente en el primero con los jugadores de tercera. Fue el mejor jugador en todo el grupo. Y cuando vino acá lo puso en el último partido de Lugo de León en primera, ya campeón de... Y como tenía que esperar las finales, cuidaba a los jugadores, lo pusieron en un partido contra el defensor que anduvo muy bien también. Pero después Lugo se fue y fueron viniendo otros técnicos y no le fueron dando chance. ¿Aquel equipo de Wander fue el mejor equipo en el que jugaste? Futbolísticamente. Yo jugué cinco años en Wander y jugamos, clasificamos toda esa Copa Libertadores y jugamos la Copa Libertadores 86 que nos tocó River, Boca y Peñarol. Un grupo fácil. Peñarol no sacó un punto si no clasificábamos nosotros. Éramos campeones de América. Seguramente campeones de las Libertadores. Campeones de las Libertadores. Ese equipo de Wander era muy bueno, muy bueno. Ese que nombrabas hace un rato. Estaba Bengochea, estaba... Bueno, estaba El Sotero, que es... Gonzalo Madrid, Pollo Rebollo, la China Baez. Había muy buen equipo que veníamos jugando hace años juntos. ¿Y Rigorio Pérez era el técnico? No, el técnico era el maestro Tavares, al maestro Lodetia. Ah, el maestro Tavares, sí. Y quedó Oscar Alfonso. Un técnico que dirigió eso y apenas dirigió más, creo. Así que era Gregorio Pérez. No, Gregorio Pérez salimos campeones en el 87. Ah, ahí está. Pero también para las Libertadores vino el Maño Riz en el 88. Fíjate que en las dos copas que jugamos sale campeón River en el 86 y Nacional en el 88. Mirá. Y jugabas ahí con Bengochea y hay una anécdota de un partido de despedida de Bengochea cuando se iba a jugar a España que lo atendiste. No, no fue así. A ver, ¿cómo fue? Nosotros salimos campeón de América en el 87 con la selección. Sí. Prima de ese año salimos campeón de competencia. Sí. Y jugábamos compañeros con Pablo. Cuando salimos campeón del año 87 en la Copa América en Argentina un empresario argentino me dice que me vaya a vivir a Argentina porque tenía dos chances. Si el Checho Batista iba a Boca yo iba a River y si el Checho iba para River yo iba para Boca. Entonces me llama Wonder y me dice que habían vendido a Bengochea que tenía que ir a la gira a Europa porque había una posibilidad que yo iba al Betis. Claro. Bengochea iba para el Sevilla y yo iba para el Betis. Entonces me vengo porque no se hacía el pase del Checho Batista ni ninguno para los dos lados y hacía como 15 días que estaba en Buenos Aires. ¿Y por qué dependía del Checho Batista tu pase? Porque si el Checho iba para Boca yo iba para Reclao. Le quedaba una vacante ahí para... Como que los dos equipos nos quedaban al Checho. Entonces me voy para la gira y... A ver si salían los de España. Claro, no. Y era el pase de Bengochea a Sevilla. Entonces cuando estábamos allá en el hotel viene la gente del Betis y habla conmigo y con la gente de Wonder. Entonces me dice mira, dice el Sevilla es como Nacional y el Betis es como Peñarol. Y me regalaban mandarines, camisetas y yo no tenía cantidad de regalos. Y que ya se hacía el pase. Entonces cuando se hace el partido que era el partido... Era un partido de despedida, digamos. No era despedida, un partido de presentación de Bengochea en el Sevilla y despedida de Wonder. Y claro, yo me jugué a la vida. Entonces yo jugué en serio. Lo mataste a patada. Lo mataba, pobre malo. Se lleva a cada patada. Pero era un partido amistoso no entendía nada de Bengochea. No, pero yo me estaba jugando el pase. El futuro. Aparte, imaginate, era un clásico. Pero te dijeron, mirá que este... Sí, sí. Aparte de Gregorio Pérez... No, no, te dijeron los del otro equipo, te dijeron para que salga el pase tenés que... No, pero me iban a ver. Tenés que mostrar. Pero Gregorio Pérez que tiene unas manos así, viste, que se veía a todos lados. Se le veía el técnico de Wonder. Entonces me gritaba, pelado. Tranquilo. Y yo lo mataba a Pablo. Volaba a Pablo. Y Pablo me decía, es pelado. Era mi partido de la gente que ella me era pelado. No voy a dejar que la tocaba. ¿Te decía algo? ¿Te dijo algo? Sí, me decía. Estaba furioso porque había que dejarlo jugar y que se luciera. Claro. Pero yo me jugaba a la vida, ¿qué va a hacer? Aparte, yo estaba acostumbrado que yo jugaba contra mis hermanos. En Wonder Sudamérica, mi hermano, nosotros ya no teníamos chance de salir campeón, que teníamos jugando, estábamos jugando la posibilidad de campeón, pero ya en ese partido ya no teníamos chance. Sudamérica bajaba y yo ganaba el partido y me mataba. Mi hermano, viste, los jugadores de Sudamérica me decían, vos, si empataba Sudamérica, si empataba o no ganaba, se salvaba. Y nosotros le ganamos. No tengo, no tengo, no, 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 en mi familia nunca, y mi hermano terminó partido y estaba feliz y nosotros nos juntábamos todos los domingos de mi vieja y nunca me reprochó, vos, corriste más que nunca o nada. Pará, y a Bengochea pasaron los años, tu pase no salió a España. Yo vengo para Wander. Él sí se quedó. Pero Wander agarró dinero y yo a Relon Wander otra temporada. Pero decía, pasaron los años y lo volviste a atender a Bengochea 20 años después. No, dejo el fútbol yo. En el 95 dejo el fútbol. Sí. Termino el fútbol y empiezo con mi diario. ¿Ya tenías qué? Treinta y pico de años. Treinta y dos. Treinta y dos. Treinta y dos. Y... ¿Y empezás qué? A sacar mi diario deportivo. Ah, ya empezaste con el diario que todavía tenés. Eras periodista deportivo. Era, ya estaba con el diario y aparte, viste que el periodismo, acá se dan clases de periodismo, ¿no? Sí. Escuela de Periodismo. Y yo digo que en la clase falta vendedor. Tiene que haber una clase de vendedor. Sí, claro. Pues si vos no vendés publicidad, yo cuando dejo el fútbol a mí me llama Última Noticia. Y me dice Última Noticia y me dice Última Noticia, me dice, queremos que tenerte en el, en el, en el, para escribir el fútbol de Nacional, pero tenés que venderte publicidad. Claro. Yo, si tengo que venderme, me vendo para mí. Me llama La República. De La República me llama el Pepe Olivencia, me dice, mira, queremos tenerte acá, vos tenés que venderte publicidad. Me llama un programa de radio que era en la Enrique Ananía, en la, en la, en la, en la, en la imparcial. Me dice, mira, quedemos acá, creo que sea la opinión en los comentarios, en los comentarios de fútbol, porque ahora está en la que sepa en la que sepa en la que sepa transmitía todos los partidos. Me dice, no, queremos que vos seas, la opinión tuya cuando se viste publicidad. Me sacó publicidad más bien, entonces. Entonces, no, porque yo siempre digo a los periodistas que no me mandan, que trató hablar sobre la cámara, escribir, todas esas cosas, pero aparte tiene que tener un curso de venta, porque si no vendés publicidad, imposible que puedas trabajar. imposible. Bueno, ya eras empresario de los medios de comunicación y volviste al fútbol solo. No, la cosa es así. Solo para una patada en cochea, yo lo voy a presentar así. No, pero fue así, fue un poco dolor. yo empiezo a vender, el Nacional juega con Pexi y Daniel, no me acuerdo de cómo era el gerente del Pexi, que sabía de mi diario, me dice, te vendo el póster Nacional campeón y dos años lo tenía vendido y yo me acuerdo primero íbamos ganando Nacional y yo festejando si tenía la plata en el bolsillo. Ya te la estabas gastando. Más de vuelta para todo y está y perdí. ¿Y entonces tenías a Ben Gochea entre Seja y Seja? Tengo un afecto, un cariño especial a él y a su familia, te conozco a toda la familia de siempre, pero me estaba sacando de la plata en el bolsillo, aparte Ben Gochea solo, porque era pasa Ben Gochea tiro libre y gochea gol. Y digo, pero nadie lo marca, decía yo, no podía creer y hablaba con gente de fútbol, pero nadie lo marca porque aparte de la verdad, yo no tuve compañero no solo en Wander sino en la selección también, era de los mejores que el mejor le pegaba la pelota, no solo en tiros sino en pases, te pongas la pelota donde quieres, pero si la chica de los espacios marcándolo se le complicaba y él tenía todo el espacio para él solo, era como que todos jugaban como para que Peñal saliera campeón. Y ahí dijiste, dijo el periodismo deportivo. No, 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 yo lo hablaba y entonces un día un presidente de Huracán Museo en el equipo con el que yo me inicié, que siempre viste en las comidas, vos acá en Uruguay nunca se hizo una despedida de los jugadores, que vos fuiste que sos querido nacional pero nunca te hicieron un homenaje, o en Huracán Museo te lo va a hacer, me dice. Dice, Huracán está clasificado para la Conmebol por primera vez en la historia en el partido internacional, dice, y ahí está retirada, dice, jugaba el compartido y todo, y tenía 17 kilos de más. Viste, cuando dejaba el fútbol y empezaste a comer estaba redondo. A Matas ganando buena plata con el diario de la remanda 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 y bueno, empecé a entrenar el profe Betón Javier y el profe me hicieron un buen trabajo en tres meses. Pero vos dijiste, yo quiero jugar contra Peñarol. Mi objetivo era, viste, como Tyson sobre la pelea de la película que peleaba con el ruso que ponía la foto Rocky. Rocky, como Rocky, que venía la foto de Peñarol en la concentración o en las prácticas el objetivo es al partido ¿Ponías en serio la foto de Peñarol? Sí, sí, sí. ¿Ponías la foto de Peñarol? yo lo hacía más para los jugadores de Huracán Pocionante o juveniles. Entonces yo lo exageraba un poco para... Venía la foto diciendo, yo estoy entrenando para jugar... Para ese partido tengo que poner los pibes me ayudaban. Tenía que bajar 17 kilos. Tenía que bajar 17 kilos y entrenar a par de pibes de 20 años que eran unos toros. ¿En cuánto tiempo? Estaba Julián Pérez me acuerdo que Julián Pérez era macizo así. Tres meses. Entonces Julián Pérez quería chocar conmigo siempre, ¿viste? Pelado, preparate. Y me ponía a tocar así. Y por eso me decía vos, necesito a alguien que como, viste, para el partido es una guerra, decía yo, ¿viste? Me divertían pilas. Era la forma de que uno se divertía. ¿Y? Y bueno, llega el día del partido y llega Peñarol. Entonces me tomen Javier y me dice, ¿cómo estás? Y yo, no sé si estoy para el ranque, pero... ¿Hacía cuánto que no jugabas al fútbol? Tres años. Tres años. Tres años. Aparte yo tenía problemas de cadera que fui operado de la cadera después. Tengo prótese de cadera y en esa época ya estaba entrenado y quedaba torcido, ¿viste? Arranca el partido, vos en el banco. En el banco, Peñarol empezó a ganar un acero y mi huracán buceo me quedó atrás. Entonces me tomen Javier en el segundo tiempo y me dice, pelado, entra, dice, ¿y a ver qué podés hacer? Y yo de boquilla, no más, vamos, preta allá, preta allá. Nos metemos uno a uno y Peñarol se mete atrás. Se mete atrás. Si yo seguía el partido no lo perdíamos. ¿Y por qué no seguiste? Porque pasa esa, la patada. Yo le pego una patada contra la Olímpica a Pablo que el juez no me saca a Marisa. ¿Entraste a pegarle una patada? No, yo estaba, Pablo entra, estaba de suplente, Pablo. Ah, y lo ponen el Gregorio Pérez y lo ponen. Lo agarro contra la Olímpica y lo levanto, que era para una amarilla, pero el juez no me la saca. Entonces me da permiso para otra amarilla de ese nivel. Y lo agarro en la América y ahí me echan. Pero aparte tuve más, ligué porque ya terminaba el partido. ¿Para qué te dijo Ben Gochia cuando le diste dos patadas? No, se levantó como loco y me quería pelear. sale y palo. Me estaba como en un asado después le digo. Y de ahí salió el centro y hace el gol Romero. Quiere decir que te echan y ya terminaba el partido. Y iban uno a uno y decirle, si no te echaban. Si no me echaban, el partido no lo ganaba Peñarol porque Peñarol se había metido atrás. Te lo juro se había metido atrás. Faul, levanta el centro, gol del Lucho Romero, la historia de la década del 90. Y claro, marché, marché de vuelta y dije, no, nunca más. Y en la Conmebol, que era el partido de despedida, yo entro con las dos camisetas, la celeste y la blanca, salimos campeón en el 87 y se las había ido a mis hijos que eran chicos para que se llegaran ellos a la carrera y tal. ¿Eso qué año era? ¿98? 98. Y ahí, fuiste el único que te animaste a pegar la Ben Gochia. Ahí yo, claro, esa semana fue una semana de mucha prensa. ¿A vos? Claro. Y porque la otra semana venía el clásico. Entonces yo le decía, ¿cómo le digo? Hugo, le decía yo, ya sabés cómo tenés que jugarle a Peñarón, a ver si ponés una... A León, que era técnico nacional. Claro. Y ya sabés cómo le tenés que jugar a Peñarón marcando a Ben Gochia, ponés a uno a marcarlo, vos por favor, te pido, le decía. Decías vos en las notas. Claro. Y puso a Camejo a marcar y ganó nacional. Y salió campeón. Claro, salió campeón en el 98. Salió campeón. Estamos viendo algunas imágenes de la Copa América ahí atrás del 87 en Argentina. ¿Vos te das cuenta que tenés los mismos títulos con la selección que Suárez, que Forlán, que... Sí. Todo el fenómeno, ¿no? Sí. Pero te cuento una cosa. Sí. Son dos selecciones distintas. Esa selección que vos ves ahí fue una selección muy sufrida. Yo fui capitán de esa selección. Eso es 87. 87. Yo fui capitán del periodo olímpico que fuimos a jugar gratis. La selección después del Mundial 86 era fierro caliente. No había complejo celeste, no había ropa, no había nada. Y esa selección del 87 practicamos la cancha de Miramar que era pura arena, no es la de ahora. No había ropa, no era un desastre. Nosotros luchamos mucho para que la selección tuviera hoy lo que tiene. Entonces son dos nosotros cuando fuimos me acuerdo que mucha gente en el aeropuerto nos decían vos traté de no comerse cuatro o cinco goles porque Argentina era campeona del mundo. Campeona del mundo y jugaba a la Copa América en su casa. Y la mejor época de Maradona. Y Maradona despegado, claro. Y nosotros, te voy a repetir, nosotros en el aeropuerto no íbamos a viajar para que tengas una idea. Tuvimos una hora ¿En el aeropuerto? Sí. Una hora que el avión no viajaba, no salía. Porque no arreglamos los premios. Y arreglamos los premios a lo último porque el Tano Gutiérrez y Rubén Sosa y Enzo y Alzamende que eran los que venían de afuera tenían un contrato con Puma con una marca y entonces en la negociación yo lo hablo con Enzo y le digo Enzo y le digo ¿Por qué no arreglar con la marca y que la diferencia que falta que la pongan ellos y todos jugamos con zapatos Puma? Porque le habían hecho el contrato a ellos solos nomás. Y así, claro, que era lo que jugaban en Europa. En el exterior. Y así se arregló. Y entonces llegamos a La Plata porque la marca puso pero todos jugamos con un contrato con zapatos Puma. Con zapatos Puma. Me acuerdo que antes de viajar estábamos todos pintándolos los zapatos. Sacándolos Sacándolos los pintábamos de negro Claro, claro porque no había arreglo. Porque no teníamos arreglo. Y después allá bueno, nos dio un zapato nuevo los que lo teníamos teníamos que sacarle el betún. Sacarle el betún. Y jugaron contra Argentina y le ganaron a Argentina. Ganábamos. Nosotros ya cuando nos fuimos acá con todas las problemáticas que hubieron nos sentíamos campeones. Estábamos muy unidos el grupo. Era un grupo yo a veces cuando me llaman a hacer charlas de motivación que vamos contra Sante a veces a empresas nosotros contamos que el equipo se sentía campeón. Se sentía campeón porque en esa época nadie le quería hablar al Toto de Asilvera y a a Canal 4 que era que tenía los derechos de la selección de la Copa América y estaba medio dividido y cuando lo planteamos todos nos todos nos unimos de unión. Después hubo otra problemática un partido contra no me acuerdo si fue contra Rampla o con Progreso en el Charrúa que insultaron a Mauricio Silvera y todo el plantel arrancó viste a pelear con todos con unos locos que estaban ahí viste cuando que nadie que nadie se quedó viste que pues alguien se queda como no no todo todo unido y cuando fuimos a darle a los premios también yo era y te voy a repetir yo era capitán y me acuerdo que hasta en el partido de Argentina era el capitán en el partido de Argentina el Choco perdón aparte de andar con una contratura Bengo Chiano jugaba el equipo de la Matosa perdón muy yo y me acuerdo que me llama Roberto para decirme quiero jugar con Bengo Chiano pero no sé a quién sacar tengo Matosa perdón me voy y ellos eran más joven que yo los dos venían de ser campeón con Peñarol en el 87 campeón de América venían a jugar juntos y cuando mi hijo me sacaba a mí yo me quería morir era el capitán de la serie pero por el grupo lo único que me prometió que iba a jugar te prometo que iba a jugar no quería cambiar eso y lo acepté y todos los jugadores después me decían vos qué pasó y tal el juego Pablo lo hizo muy bien y le ganamos a Argentina y salí campeón no pasa nada es la verdad es lo que y yo lo sentí así y lo mismo me pasó en el preolímpico yo era el capitán del preolímpico y no había premio y fuimos con un viático de 20 dólares y nosotros estábamos en una reunión en el estadio y nos íbamos entonces no sé por qué viste cuando es como que yo siempre digo que cuando a vos te ponen una función de capitán vos te empezás a creer que soy Odulio Varela o muchos cráteres entonces veía que en la selección se me iban todos cada uno nos íbamos no íbamos a ir al preolímpico entonces yo le digo muchachos venga venga y hago una reunión y le digo pero no decimos que jugaríamos por la celeste gratis y bueno vamos a mostrarle a esta gente que vamos a jugar gratis y lo decimos a todo el mundo que vinimos gratis nosotros fuimos a jugar al preolímpico por 20 dólares de viático mientras que Brasil gastaba 3 millones de dólares porque era la clasificación a Corea a Seúl para las Olimpiadas y fuimos gratis fuimos gratis y no clasificamos por un penal que nos cobró un juego ahí contra Paraguay y perdimos a cero que si pasamos esa fase creo que seguíamos de largo estaba muy bien la selección esa muy buena selección estamos viendo de atrás algunas imágenes del clásico que terminaban a las piñas en el 90 competencia del 90 si como era no competencia no uruguayo uruguayo era si uruguayo como era la competencia se jugó hasta el 89 nomás como era eso esos clásicos era clásico de han habido varios clásicos que terminaban en la piña algunos terminaban presos incluso nosotros fuimos procesados en prisión pero como es cuando te cruzás después con los jugadores yo soy muy amigo de Julio Tarzante bueno recién lo nombrabas a Tarzante hay esa cosa de los futbolistas que son amigos independientemente de las camisetas fuera de la cancha pero dentro de la cancha vos fijate mira eso fue en el 90 y nosotros fuimos campeones en el 87 con Tarzante y contra el jugador de Peñarol claro y la historia de salir campeón en Argentina es como Maracaná y lo que nosotros sentimos cuando terminamos de salir campeón y fuimos a la embajada uruguaya-argentina y todo lo que significó la llegada llegar a salir campeón no se va a perder porque vos ya estés condenación somos rivales lo que sí nosotros teníamos un respeto al hinchado ¿cuál era el respeto a la hinchada? a la gente no le gustaba que los jugadores se saludaran antes de los partidos verse que se dan besos así o se saludan con el otro equipo no le gustaba entonces como sabíamos no lo hacíamos ¿me entendés? y entonces mucha gente dice pero está mal hoy está bien hoy se ven muchas cosas bien que antes no se veía claro pero antes si yo hubiese si yo iba y le daba un abrazo a Tarzante un ejemplo ¿qué pasaba? la gente de Peñarol Nacional a Tarzante lo hubiesen echado de Peñarol y lo hubiesen echado de Nacional no te lo perdonaba ¿te hubiesen echado? sí te perdonaba no te lo perdonaba y entonces pero la gente dice no porque antes las hinchadas iban juntas iban en la Amt y los jugadores hacia la gente no veían eso la gente que hubiera amistado no había decime a ver de qué clásicos se saludaban como lo hace hoy el chino y Pacheco el ejemplo que está bien escuchame éramos anormales y aparte de anormales nosotros anormales la gente también sí, sí, claro porque la gente no te permita claro que no te permita que puedas saludarlo pero vos dentro de la cancha vos trancás con la cabeza no seas amigo por ejemplo de Trasante en aquel momento y en esa época éramos conocidos y compañeros de haber conseguido una gloria importante en nuestra vida compartimos la selección de concentración pero y con otros más con mucho más con Choco Perdomo o con Matosa con muchos jugadores y con otros había jugado ¿vas ahora a los clásicos? voy ¿y? ¿cómo lo vivís? y lo veo yo separo siglo XX siglo XXI siglo XX éramos carnívoros éramos una cosa tremenda mi hijo jugó en Japón y mi hijo fue educado educado en el nivel fútbol de que si no te ponés enojate decíamos nosotros si no jugás tenés que estar enojado porque si vos no te enojás y no mostrás que estás enojado acá los técnicos dicen no le importa esa era la cultura antes la cultura acá y cuando llegó a Japón que no lo pusieron se enojó el entrenador lo mandó a psicólogo no entendía nada claro se va a ser un psicólogo este muchacho está enfermo ¿me entendés? te digo son cambios que es lo que pasa hoy en el fútbol el fútbol cambió en algunas cosas cambió para bien y en algunas cosas cambió para mal y hoy que es lo que cambia en lo clásico por ejemplo yo creo que la gente el hincha está jugando un rol de ser protagonista de tener oficina en la sede de tener opinión de querer ser más figura que los jugadores el periodista y hablo con propiedad el periodista quiere ser más protagonista que los jugadores ¿me entendés? el periodista el de vocación el de antes se meraba para que se le hiciera el jugador y que podía ganar plata hoy ganan los periodistas porque hay muchos empresarios también y la verdad la jugada los empresarios a veces por afuera para que tu opinión sea favorable a mis jugadores van regalos y los traemos todos van muchos regalos ¿a los periodistas? ¿pueden opinar en favor de uno? en general en algunos no todos pero en general yo digo hay periodistas de vocación y hay periodistas de negocio ¿me entendés? que hay muchos empresarios muchos empresarios vos fijate que a veces yo a veces estoy mirando partidos y veo que nombran a uno a uno a uno y vos ¿cómo? se está hablando de campeonatos internacionales ¿no? de Copa Copa Libertadores o la Copa Sudamericana ¿ya? ¿me entendés? no me dan los números porque yo estoy mirando fútbol y yo sé algo de esto ¿me entendés? porque a veces yo digo que el periodista yo mañana voy a poner si soy técnico yo hago trabajo puertas abiertas entonces me encantaría que vayas a opinar pero primero venía a la semana a ver qué es lo que yo pido porque vos a veces hablas de un jugador ¿por qué no juegas Vengano? ¿por qué no juegas Sultano? no, no, no pero aparte para saber a lo que juego claro porque si yo hago te mando a marcar y vos marcás y quitás 20.000 pelotas y pasás mal si yo hago te mandé a marcar tu función un equipo de fútbol es un funcionamiento de todo un poco el jugador que tiene que hacer el gol el jugador que tiene que marcar el jugador que tiene que contagiar vos a veces dices ¿por qué juegas ese jugador? ese es el contagio ponerle en la selección uruguaya hay un jugador que es fundamental que es el pulmón que es Cáceres en la actual selección Cáceres es el jugador que contagia que va que de repente un ejemplo ponerle contra Bolivia a los pocos minutos estaba allá adelante que estaba haciendo el lateral allá adelante haciendo un gol sí porque son jugadores son jugadores de esa característica entonces el técnico que las conoce y las sabe ¿qué pasa? si trabaja puerta cerrada ¿cómo vas a ver? claro ¿cómo ves a esta selección? esta selección tiene una cosa que tiene que tiene a favor que tiene mucho tiempo y que tiene otra cosa a favor que tiene respaldo porque fíjate que Fleta sale campeón de América 87 y lo echaron sí una cosa eso es algo que te pasa en Uruguay que sale campeón y lo echan y yo creo que el maestro tiene respaldo tiene espalda ancha y yo creo que ya hoy tiene mucha experiencia a mí yo creo que lo quiero y lo quiero bien me preocupa la salud de él te lo veo muy demacrado en la copa la eliminatoria o la copa así te saca te da presiones mucho presión yo lo vi después de la charla yo lo tuve técnico en 85 y un loco un tipo y lo veo ahora me asusta eso la salud la tiene que tomar tiene que tener un entorno pasaron 30 años pelado en 85 por eso tiene mucha experiencia ahora ¿te gusta cómo juega la selección? la selección a mí me gustan los mensajes yo la selección que va al frente y pierde porque esto es un perdón en fútbol podés perder para atrás la pelota del palo Holanda perdió el mundial pero a mí me interesa ser protagonista y ir al frente porque poner la bañadera atrás y perder odio odio y más que ser marcador y a mí mucha gente dice si vos marcaste sí pero a mí me gusta marcar y después jugar porque hay que jugar el fútbol y más en el siglo XXI yo creo que esta selección tiene muy buenos marcadores del mundo de los mejores Cáceres Godín el pibe los mejores del mundo marcadores y los delanteros los mejores del mundo el medio campo es un medio que se está formando haciendo pero tenemos tenemos buena ¿le faltaría un pelado Peña al medio campo no ya fue yo creo que los jugadores que tengo hoy si tenés que bajar 17 kilos para jugar en esta selección ¿los bajás? no ¿no hay que firmar? no yo creo prefiero que jueguen mis hijos yo poné mi cualidad de mis dos hijos yo creo que podían tener chance tiene Agustín poné un lateral que no tiene Nación de Peñarol está jugando en Danubio en todo el equipo que jugaba ha hecho la diferencia ha sido el jugador distinto un día me dijo Luis Cubilla dice tu hijo tiene técnicas de velocidad y en el puesto que juega que es de la traída y de vuelta es sompa como jugar en Europa y es verdad tiene pero tuvo una selección de la sub-20 con Diego Aguirre jugó anduvo muy bien anduvo fue uno de los mejores y al mundial llevaron a otro no me dan los números es bravo el fútbol yo como lo conozco y entiendo de todo esto a mi me da me da tristeza eso yo dije hay cosas buenas y hay cosas malas a mi hay cosas hay cosas que me da tristeza porque mis hijos pudieron hacer si iban haciendo carrera porque tienen su ambición es fuerte pero hay otros que no tienen posibilidad de que tienen que ir a laburar y si no tienen un sueldo a los 20 años tienen que estar laburando en supermercados mirá que he visto una cantidad que están trabajando que están trabajando y aman el fútbol y de repente lo ves jugando en una liga en la liga universitaria claro y vos decís este pibe y el físico que tiene tiene tremendas condiciones para jugar pero se pierden y no tienen la chance que pueda haber tenido otro porque hay que hacer una cosa que lo quiero decir ya que me da esta chance hay mucha gente que está ligada al fútbol como empresario hay algunos que son metidos en esto pero después hay otros que son panaderos carniceros y que tienen la posibilidad porque tienen unos mangos y se creen representantes y como lo llevaron a un técnico y llevan y vuelven van prendidos y entonces el que juega muy bien y el que no juega y entonces la otra vez me decía uno la entrada lo que sale para ir a ver el fútbol uruguayo la verdad son inferiores de cuarta porque los de primera están pintando trabajando en supermercados los que jugaban más menos ya se fueron gracias por haber venido gracias a vos la charla muchas gracias ojalá que Uruguay gané esperemos que sí